Intercambios Mercantiles S.A. abrió las puertas de su nuevo edificio corporativo llamado Recoleta Business Center, ubicado en el barrio Recoleta de Asunción. El proyecto, el cual fue llevado a cabo en la búsqueda de satisfacer a la demanda de metraje cuadrado en locación en el segmento corporativo y el deseo de ofrecer al mercado un edificio premium de calidad constructiva que cumpla con los estándares más exigentes y que al mismo tiempo logre ser altamente competitivo en materia de precios de locación. Sí, estamos inaugurando este nuevo edificio corporativo en esta ubicación estratégica en pleno Recoleta y es realmente un producto premium, estamos orgullosos de que sea el más completo del mercado, es dentro del segmento corporativo el producto más completo. Estamos ofreciendo unidades en locación con pisos técnicos, alfombras americanas, iluminación 100% LED, tenemos también las unidades ya equipadas con kitchenette, amoblados, baños sexados con accesos para discapacitados, tenemos generador para el 100% del edificio, es un producto bastante completo, salimos gracias a Dios a un precio muy competitivo. Lo que pretendemos es satisfacer las necesidades de los estándares más exigentes en cuanto a edificios corporativos. El edificio está compuesto por dos oficinas exclusivas en planta baja y cuatro niveles de oficinas entre 160 y 214 metros cuadrados. De esta forma, Intercambios Mercantiles ofrece al segmento corporativo el producto premium más equipado del mercado.